El Perú es un país descentralizado y tiene tres niveles de gobierno. Claro, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, provinciales y distritales. La estructura de la municipalidad es la alcaldía, el consejo municipal y el consejo de coordinación local. La estructura del gobierno regional es la presidencia regional, el consejo regional y el consejo de coordinación regional. Cada municipalidad y gobierno regional tiene un equipo de gerencia, administración y servicio para ejercer con eficacia sus funciones. La misión de las municipalidades es garantizar la prestación de servicios básicos, como agua y alcantarillado, energía eléctrica, transporte, limpieza pública y comercio. Pero también planificar y promover el desarrollo local, para que toda la población, sus organizaciones y empresas puedan crecer con armonía y equidad. Las municipalidades y los gobiernos regionales deben cooperar entre sí a favor del desarrollo y la inclusión. Las autoridades locales y regionales representan a la población, por lo que se debe recoger sus expectativas, demandas y propuestas. Para ello existen mecanismos como El plan de desarrollo concertado El presupuesto participativo El consejo de coordinación local o regional Las juntas vecinales Las mesas de concertación Las audiencias de rendición de cuentas Buen gobierno es trabajo compartido entre las autoridades y la población.